Y eso es la tierra mixteca que encuentra el primer ánimo, el que te gusta con el teno, así se baila, así goza mi gente, 100% mixteca pendiente, bailelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Y eso es la entrada de ese 40 y 30, Santa Morena Bien parejitos, bien parejitos, paisanos Y como dicen los chirolas allá, en mi carnaval de la red de la industria Y como dicen los chirolas allá, en mi carnaval de la red 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 de la No, 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 no ¡Venga, venga la salvación! ¡Vaya, más paisa! ¡Venga, venga la salvación! ¡Venga 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 la salvación! ¡Váñale, váñale! Y esto es la música de mi gente Gente de mi región guispeca Puro padre y de paisano ¡Váñate! 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 ¡Váñate!